Bueno, buenas tardes a todos. Como es ya habitual en esta época de pandemia y pospandemia, en el aula siempre hay muchos menos de los que están conectados en streaming en el resto del mundo, en este caso de varios países de Latinoamérica. Así que, bienvenidos todos, bienvenidos todos a la Universidad Francisco de Vitoria, bienvenidos a esta facultad en la que además estamos de estreno. Este programa obviamente no es un programa que se estrena ahora, es un programa que tiene ya una historia y un prestigio extraordinarios. Empezamos la 19ª edición. Este programa es verdaderamente una institución para la Universidad Francisco de Vitoria y se encardina en una facultad que, por decirlo de alguna manera, acaba de nacer. O sea, que el contraste no podría ser más impresionante, pero a la vez más interesante. Lo antiguo, que no lo viejo, se une con lo nuevo y con lo que viene cargado de ilusiones. Mi papel en esta inauguración del máster es sobre todo institucional. Toda la explicación sobre el programa, sobre su génesis, sobre su presente, sobre su futuro, sobre lo que se espera de todos ustedes, de todos vosotros, eso lo explicará el profesor doctor Don Florentino Portero. Yo lo que quiero hacer es, como decano de esta facultad, aparte de darles la bienvenida a todos, explicar la razón de ser de esta facultad y la razón de ser de este programa en esta facultad. Porque ha habido un cambio en la estructura de la propia universidad para poder dar mejor acogida, si cabe, mejor servicio, si cabe, a los alumnos de este programa. Este programa, lo puedo adelantar ya, es para nosotros una de las piedras angulares de esta facultad y, desde luego, la universidad. Primero, porque tiene casi tantos años como la propia institución, alguno menos, quiere decir que forma parte de la identidad de la institución. Y la comunidad de antiguos alumnos que han pasado por este programa a lo largo de los años mantiene una vinculación extraordinaria con la institución, una vinculación que sea más real, que sea actual, de tal manera que todos ustedes, todos vosotros, pasaréis a formar parte de esa comunidad en breve, que es un activo extraordinario para vosotros y para nosotros. Entonces, este máster, de alguna manera, que trae causa casi de los orígenes de la institución y que tiene mucho que ver con la visión de su rector actual, que lleva 18 años como rector, es, de alguna manera, el fundamento sobre el que construimos ahora esta facultad, que es de lo que yo quiero hablar, la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno. Esta facultad, que a primera vista podría parecer que tiene un nombre muy largo y un poco rimbombante, en realidad tiene un nombre muy bien pensado, muy bien calibrado. Y que de alguna manera, de alguna manera se inspira en este programa, que está compuesto, cuyo título está compuesto de tres partes, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres partes? No, las del máster. Eso es. Es decir, este máster, de alguna manera, está en los fundamentos de una facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, porque lo que busca es pensar y formar para la acción política, que a su vez necesita que las instituciones en las que opera esa acción política sean instituciones sólidas, sean instituciones que garanticen los derechos fundamentales y las libertades de las personas, y que requiere que esos ciudadanos estén involucrados en la construcción y el mantenimiento y el sostenimiento de las instituciones y de la acción política. Esta facultad, que se llama de Derecho, Empresa y Gobierno, se construye sobre esas tres áreas, que en el fondo son los tres pilares de la concepción del bien común, desarrollado por la Escuela de Salamanca, sobre todo por su fundador, Francisco Vitoria, por Luis Suárez, por Tomás de Mercado, y en el fondo, por Santo Tomás de Aquino, y por todos los pensadores de los que se nutre Santo Tomás de Aquino para desarrollar la definición de bien común. En esa definición de bien común están tres instituciones y no cuatro o cinco. El derecho que construye precisamente relaciones basadas en la justicia, que generan la paz, a eso está llamado el derecho, a construir relaciones basadas en la justicia entre los miembros de una comunidad para generar la paz sostenida y sostenible en el tiempo. La empresa que genera todas las, si está bien concebida y si contribuye al bien común, genera riqueza, que beneficia a todos de acuerdo con sus talentos, de acuerdo con sus méritos, pero sobre todo de acuerdo con la común dignidad de las personas. Y el gobierno, que sobre todo depende de que haya personas bien formadas, personas virtuosas, que en el fragor de la batalla política sean capaces de tomar decisiones bien fundamentadas sobre una antropología correcta y sobre una concepción sólida del bien común. De tal manera que cuando nosotros montamos, empezamos a construir o a perfilar esta facultad hacia alrededor de un año, un poco más de un año, empezamos a pensar que esta idea de bien común es la que nos debe inspirar a la hora de desarrollar y desplegar toda la facultad. Como toda facultad tradicional se compone de tres elementos. La formación a nivel de grado, a nivel de máster, a nivel de educación continua o educación ejecutiva, la investigación teórica y aplicada mediante programas de doctorado y centros de investigación y el compromiso con la vida social, la vida económica y la vida política en el día a día, tratando de generar pensamiento riguroso que aporte luz a una sociedad que muchas veces está sedienta de ese tipo de pensamiento, de esa contribución que la universidad está llamada a hacer. Esta facultad se construye sobre la antigua facultad de ciencias jurídicas y empresariales, que abordaba dos de esas tres patas o dos pilares de esos tres que acabo de mencionar, pero solamente lo hacía en el ámbito de los grados y por tanto un programa como este quedaba fuera estrictamente hablando del ámbito objetivo de la facultad. Se ofrecía desde otra unidad de la UFV que es la escuela de posgrado. Lo que nos planteamos es que tenía lógica el crear un espacio integral, integrado, donde los alumnos de grado, de máster y de educación ejecutiva entrasen en contacto con profesores, con investigadores y obviamente con los operadores políticos, económicos, jurídicos. Esa era la razón de ser. Este programa lo hace y lo hace de una manera extraordinaria. Como vais a ver, como van a ver todos durante estos meses, este programa integra muy bien la acción política con la reflexión sobre la política. Es praxis, es poiesis, es tecné, es verdaderamente un ejemplo muy acabado de lo que es un buen programa universitario. La facultad intenta buscar inspiración y yo he hablado en muchas ocasiones con el doctor Florentino Portero y le he pedido ayuda, le he pedido su inteligencia, su sabiduría para tratar de acertar con este movimiento. Quiere esto decir que mientras todos ustedes van desplegando sus conocimientos y su experiencia y a la vez van recibiendo de la facultad, espero que también aprovechen o guarden un poquito de tiempo para ayudarnos con la construcción de esta facultad, para atinar bien. Y para facilitar eso hemos creado una serie de instituciones dentro de la facultad que se van a ir desplegando en los próximos meses. Y hay dos que son especialmente relevantes para este máster y para todos vosotros. Uno es un centro que estamos a punto de lanzar que se llama el Centro para el Bien Común de la Sociedad Global o Center for the Global Common Goods. Y lo que queremos hacer es investigación aplicada precisamente sobre grandes retos de la sociedad global que se tienen que abordar al menos desde las tres perspectivas, pero también desde la perspectiva de la filosofía y de la teología, puesto que esta es una universidad de inspiración cristiana. Bueno, pues ese centro, que es de investigación aplicada, que se va a centrar en analizar y dar respuestas a problemas concretos muy importantes hoy, se me ocurren muchos, ¿verdad? Se van a estudiar muchos en este máster el debilitamiento aparente y real, desde luego, de las democracias, sobre todo las democracias liberales, hasta un punto extraordinario. La pérdida de sentido de la naturaleza humana y la dificultad para construir sistemas políticos en una antropología sólida. La dilución de los ordenamientos jurídicos con todo tipo de embates, a veces bien intencionados, a veces no, de un carizmo ideológico que hace que el derecho y el poder se mezclen hasta un punto extraordinario hoy en día. La dificultad para entender cómo las empresas pueden contribuir a grandes retos. Hoy empieza la conferencia, la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Bueno, el movimiento empresarial ahí es muy importante. Las propias empresas necesitan personas que sean capaces de ayudarle a hacer esa transición hacia la sostenibilidad, respetando su identidad, su contribución al bien común y su sostenibilidad financiera, por supuesto. Por tanto, tenemos un centro en ciernes a punto de aprobarse en el que todos ustedes, en el que todos vosotros vais a poder empezar a participar de manera activa. Ese centro generará muchas actividades, muchas iniciativas, muchos seminarios, muchos debates. Yo espero que sea de interés y que además podáis involucraros. Otra institución que me parece clave por su relación con el objeto de este máster es una escuela de gobierno y liderazgo que ya existe en la facultad pero que estamos lanzando. Es una escuela orientada específicamente a la formación de líderes y a la reflexión sobre el liderazgo. Un liderazgo se entiende de servicio, un liderazgo orientado al bien común. Esa escuela de gobierno y liderazgo integra un programa para alumnos de grado, integra un máster nuevo que vamos a lanzar en Public and Corporate Governance, en inglés. De alguna manera este programa también y otra serie de iniciativas para atraer a políticos durante todo el año a foros de debate, reflexión, etcétera. Esa escuela de gobierno y liderazgo se va a beneficiar en gran medida de todos vosotros, de todos ustedes, de todas las aportaciones concretas porque me consta que todos los alumnos que vienen o casi todos los alumnos que inician este máster tienen ya una experiencia importante en el ámbito político. Por lo tanto son alumnos pero también de alguna manera son actores relevantes en ese pensamiento y en esa acción. Así que quiero concluir diciendo que para nosotros, para la facultad, es un inmenso honor poder acoger este máster, que estamos absolutamente comprometidos con el éxito de todos ustedes, de todos vosotros. Yo estoy a disposición en el edificio H, ahí está mi despacho, para cualquiera de vosotros, para cualquier cosa que podáis necesitar, por supuesto con el director del máster y con María Inés Fernández Peixó, pero en realidad todo el equipo de la facultad estará volcado durante todo este tiempo para que vuestra experiencia sea verdaderamente fecunda, verdaderamente fructífera. Quiero agradecer enormemente el que hayáis puesto la confianza en esta institución y quiero terminar agradeciendo también a nuestro socio, el Instituto Atlántico de Gobierno, que impulsa el aula de liderazgo, que forma una parte integral de este programa y que nos permite efectivamente estar en la primera línea de la reflexión política según se van desarrollando todos los acontecimientos que nos importan a todos y a cada uno de nosotros. Así que sin más, concluyo mis breves palabras diciendo que otra vez muchísimas gracias por la confianza, muchísimas gracias por estar aquí, por favor contar con la facultad, dedicar un poco de tiempo a conocer el proyecto, creo que es verdaderamente interesante, también a dar un feedback crítico de todo lo que veáis en el programa, lo que os guste y lo que no os guste tanto. Estamos embarcados en una reflexión relativa a la actualización de este programa y por tanto nos parece muy interesante conocer qué es lo que piensan los alumnos que están ahí. Lo vamos a pedir de manera formal, pero también informal, en todo momento aprovechar. Y como decano me toca también y ya no es que me ponga la venda antes de la herida, pero todos somos humanos y todos cometemos errores. Quiero pedir disculpas por anticipado, por las carencias, por los olvidos, por las faltas de atención que podamos tener. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Seguro que en algún momento cometemos algún, espero que sean errores pequeñitos y muy esporádicos, pero alguno vendrá. Así que pido perdón ya por anticipado, por los errores que podamos cometer, os pido paciencia y un espíritu constructivo, porque creo que entre todos hemos llevado este máster hasta su décimo, novena edición y le quedan muchos años. Y en la medida en que este máster vaya teniendo cada vez más éxito, los frutos redundarán en beneficio de todos. Así que muchísimas gracias y le voy a dar la palabra al profesor doctor Don Florentino Portero, director del máster, para que les dé también la bienvenida. Muchísimas gracias, decano. No sé si te puedes quedar a acompañarnos o... Perfecto. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Florentino Portero, soy el director del máster en Educación Política y muchas cosas más, puesto que el título es muy largo, y les doy bienvenido en primer lugar a este campus de la Universidad Francisco de Victoria y, en segundo lugar, a la decimonovena promoción del máster, que es una cantidad muy llamativa y muy representativa. Bienvenidos a los que estáis... Tengo que acercarme más el micrófono. Muy bien. A los que estáis hoy aquí en presencia y, cómo no, a los más menos 20 alumnos que nos están siguiendo desde su pantalla de ordenador y que forman la variante semipresencial de esta promoción. Habéis llegado, me permitís tutearos, a la Universidad Francisco de Victoria. Es una universidad muy joven, es una universidad muy dinámica, es una universidad católica y es una universidad que tiene un fortísimo sentido de misión. No se creó, como otras muchas, y es muy legítimo, como un negocio. Hace poco se han vendido dos universidades en Madrid, hoy en la prensa económica se habla de que se ha intentado vender la tercera y no ha sido posible, por la negativa del Banco Santander, porque el precio no era adecuado. Una universidad es una institución, es una sociedad, es una mercancía que se puede comprar y vender. Esta universidad no se ha creado de esa mentalidad. Insisto, es una universidad que tiene una misión y esa misión tiene muchísimo que ver, cómo no, con el humanismo cristiano. Nosotros formamos para transformar. Nosotros, si se quiere ver así, somos una universidad católica y revolucionaria al mismo tiempo, porque no nos conformamos con el mundo que hay. Y cuando enseñamos a alguien lo que sea, el grado que sea, el posgrado que sea o la tesis doctoral que corresponda, lo estamos haciendo para que esa persona asuma un compromiso que inevitablemente irá dirigido a transformar su entorno. Porque por bueno que sea ese entorno, nunca es suficiente. Por justo que sea, siempre es injusto. Y, además, el mundo es cambio. A veces el cambio coge una velocidad que da vértigo y, por lo tanto, tenemos que estar formados en el plano de las competencias y preparados en el ámbito psicológico para asumir liderazgo en tiempos de cambio profundo, en tiempos de transformación, en esos tiempos en que ya no vale hacer lo que funcionaba diez años antes. Esas terapias que han dado tanto éxito ya no están funcionando y, por lo tanto, formamos alumnos con la mentalidad de ser capaces de adaptarse a un entorno cambiante y, a veces, cambiante a una velocidad que da auténtico vértigo. La universidad, existo, es muy joven. De hecho, está literalmente levantándose. Yo tengo la fortuna de tener un despacho estupendo sobre una de las obras, lo que me permite sentir momento a momento cómo la universidad va cambiando y, con la seguridad, cuando quedemos con esta obra, empezará la siguiente y luego la siguiente. Durante unos años el campus continúa haciéndose. Tiene el vigor de la juventud, pero también tiene la serenidad el saber hacer de la propia iglesia católica de la que forma parte vocacionalmente. Así que, bienvenidos. El que la universidad sea católica y que cada mente responda a un concepto de misión propio de la iglesia no quiere decir ni mucho menos que esté restringida a católicos ni que se pida a nadie ninguna declaración. Veréis jóvenes con pañuelos, porque son musulmanas. Vais a compartir campus con alumnos judíos. Hace nada estaba aquí uno de los rabinos más importantes del mundo pasando con nosotros unas horas absolutamente entrañables. Volverá a haber rabinos, aparecerán imanes musulmanes. El diálogo interreligioso es capital y es propio, muy característico de esta universidad. También hay alumnos y profesores que no tienen ninguna confesión religiosa. Lo fundamental para nosotros es que hay un punto de encuentro que es el humanismo, que es la reflexión. Lo decía el decano. Para nosotros la dignidad humana no es un tema negociable, aunque no seamos capaces de definirlo. La dignidad humana queda muy clara en el libro del Génesis, en dos momentos distintos. Con Noé primero, perdón, segundo y antes con Adán hay unas palabras del creador muy claras al respecto. Para nosotros esos temas sencillamente no son negociables. Todo se construye desde una visión del ser humano caracterizada por su profunda dignidad. El ser humano nunca es una cosa, nunca es un número y por lo tanto cualquier acción política tiene que girar en torno a este hecho. A partir de aquí, ¿qué es el máster en acción política? Y continuando con una de las ideas que ha presentado nuestro decano. El máster se creó hace más o menos 23 años y lo creó un joven que hoy es el rector de esta universidad, pero entonces no era rector ni estaba en la universidad. Me refiero a profesor Daniel Saga, hoy rector. Él estaba entonces entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la presidencia del gobierno y tenía muy claro que faltaban determinados programas de posgrado dirigidos claramente a formar políticos en nuestro ámbito, el ámbito hispanoamericano o latinoamericano, como prefieran decirlo. Uno naturalmente puede irse a Estados Unidos o a Sciences Po en París o a La Luis en Roma o a otras universidades que son famosas porque están acostumbradas a formar políticos. No a formar solo analistas, no a formar solo especialistas, sino a formar personas que toman decisiones y que están mentalmente preparadas para tomar decisiones. De ahí ese título tan raro, tan largo, que parece que nunca va a acabar y que a mí nunca me sale de un tirón. Por eso me quedo en acción política, que así que no me equivoco. Cuando a veces me dicen, bueno, vosotros en realidad, ¿con quién competís? Pues la respuesta es con nadie, porque en España hay másters muy buenos. En Madrid, por ejemplo, hay un máster excelente parecido en la Universidad Autónoma de Madrid, y otro parecido en el Instituto Universitario José Ortega y Gasset, que depende de la Universidad Complutense. Pero si os acercáis, veréis que son másters mucho más especializados, donde el objetivo es formar analistas, formar personas que entienden de acción política y o entienden de participación ciudadana y o entienden de administraciones públicas o del Estado. Pero ninguno de ellos busca una visión más comprensiva, más integrada del ámbito de la política y ninguno de ellos claramente tiene como objetivo formar políticos. Lo que nos caracteriza desde el día en que Daniel Sada decidió que había que sacar adelante este programa es que nosotros no tenemos por objetivo primero formar analistas en ninguno de estos temas. Nuestro objetivo primero es formar gente capaz de asumir responsabilidades, de tomar decisiones, de liderar equipos en tiempos más o menos fáciles, más o menos difíciles, pero dotados de una visión suficiente sobre todos los temas críticos que tienen que ver con el proceso de toma de decisión en política. Eso es realmente la primera característica del máster de la nación política. La segunda deriva de la universidad en la que está, que es la Francisco de Vitoria, y por lo tanto nuestro claro compromiso a actuar desde el humanismo cristiano, desde una inequívoca visión de lo que es la dignidad humana, desde esta idea de que uno siempre tiene que estar preparado para transformar, porque nunca es suficiente. Es una canción de una cantante mexicana, de Natalia, me parece. Pero bueno, ese es otro tema. ¿He aceptado? La furcada, ¿verdad? Nunca es suficiente. No soy un fanático de ella y me ha salido por eso la frase. Este es un tema, insisto, dejando Natalia a la furcada a un lado, absolutamente capital para nosotros. Una cosa es el signo, la característica del máster, otro es lo derivado de la propia universidad. Bien, formáis parte de la 19ª promoción, que es una promoción como la anterior, la 18ª, marcada por el COVID, inevitablemente. Por el COVID, que nos ha planteado enormes problemas para trabajar en el máster y en cualquier otra actividad académica en este campus y en cualquier campus del mundo, fundamentalmente los occidentales, que han sido más rigurosos a la hora de aplicar criterios sanitarios, criterios higiénicos en el día a día. Igualmente, el COVID está creando serios problemas económicos en todas partes y eso hace que muchos alumnos o muchas personas que hubieran querido matricularse, pues sencillamente han dicho, bueno, en estos momentos no es la mejor circunstancia. Vamos a esperar un año, vamos a esperar dos años o sencillamente no lo haré porque no voy a poder emplear este dinero o no voy a poder venir a España en el caso del alumno que lo quisiera hacer de manera presencial. Hemos tenido, como no, una reducción del número de matrículas, perfectamente asumida, porque las circunstancias son las que son. Poco a poco volveremos a remontar y habrá más alumnos. Digamos que lo normal en estas circunstancias, si no hubiera COVID, sería más o menos 20 alumnos en la modalidad presencial, más o menos 30 alumnos en la semipresencial. Insisto, en un tiempo relativamente breve estaremos en esto. Cosas que tenéis que creer en cuenta. Después de 18 promociones tenemos una experiencia. No estamos improvisando. Estamos trasladando un saber hacer, un claustro, un tiempo donde hemos ido aprendiendo y entre todos hemos ido mejorando. En términos generales, el máster es un éxito. El éxito se refleja sencillamente en dónde están aquellos que participaron en las 18 promociones previas. Personas con las que os vais a encontrar muy pronto porque desde que ya estáis aquí ya sois parte de esa familia de alumnis donde hay ministros, hay embajadores, hay alcaldes, evidentemente muchos diputados, hay líderes en organizaciones internacionales, están ahí y están ahí aparte por méritos propios, evidentemente porque les valió la pena hacer este máster. Vosotros dentro de unos meses participaréis en una actividad que hacemos siempre que es con los responsables de calidad de la propia universidad revisar todo lo que ha sido. Si vais viendo los informes de los alumnos de las promociones anteriores, en términos generales tienen un gran recuerdo de lo que ha sido esta experiencia porque esta experiencia les transformó y si no os transformamos, habremos fracasado. Os lo digo muy claramente. Si solamente habéis aprendido algunas cosas útiles, habremos fracasado. Si no salís de aquí con una visión distinta de vuestro papel en vuestro entorno político y social, esto no habrá valido la pena y habréis tirado el dinero. Nosotros no enseñamos solo eso que ahora en pedagogía se llaman competencias, es decir, conocimientos. Evidentemente enseñamos conocimientos. Pero sobre todo el papel del máster es transformar personas para que sean capaces de transformar su entorno. Y hasta la fecha, en términos generales, lo hemos conseguido. Cada alumno es distinto, hay quien vive más esa transformación, hay quien lo vive menos, hay quien busca una experiencia de un tipo, hay quien busca una experiencia de otro tipo, pero en términos generales este es un máster. Lo puedo decir yo porque ya llevo poco tiempo y el éxito es muy anterior a mi llegada. Modo de trabajo. Os lo adelanté en la reunión que tuvimos online preparatoria para calentar motores. Porque ya estáis en la vida real, el máster tiende a concentrarse en un poco tiempo. Teniendo en cuenta las materias que estamos tocando, el máster debería ser un máster de dos años. Por lo tanto, de 120 créditos, tal como la Unión Europea define un crédito. No viene ahora el caso perdernos en el tema. Si hiciéramos una comparación con el mundo de las escuelas de negocio, que tiene mucho que ver con nosotros, diríamos que estamos haciendo un executive, es decir, un programa de forjado para personas que ya están en política, que no tienen mucho tiempo y, por lo tanto, que necesitan vivir una experiencia concentrada, una experiencia intensa. Y en eso estamos. Por lo tanto, como os comenté brevemente, podéis tener claro nuestro compromiso de que vais a trabajar mucho. y de que vais a trabajar desde el primer día, es decir, desde hoy a las seis de la tarde, cuando acabemos esta sesión presencial. Y que todas las semanas tendréis muchas cosas que hacer y que esas cosas van a valer la pena. En algunos casos, mientras lo hacéis, podréis pensar que el profesor Portero me engañó absolutamente, porque esto que estoy estudiando es una chorrada monumental que no va a afectar mi vida. Veréis como cuando acabemos el máster, allá por el mes de mayo o junio, tendréis una visión distinta. Incluso muchas de las actividades, fundamentalmente filosofía política, que es la queja habitual, os parecerá que no solamente tenía importancia, sino que era lo más importante que teníais que estudiar. Pero dejemos para el mes de mayo lo que es de mayo y concentrémonos en el mes de noviembre para lo que son los temas del mes de noviembre. Hay un tema particularmente delicado. Con el que vamos a tener que lidiar todo el tiempo, que es el trabajo de fin de máster. Este es un máster oficial, quiere decir, es un máster reconocido por la Unión Europea. Es un máster que está sometido a la inspección de la Agencia de Evaluación Española. Así que cada X tiempo aparecen por aquí unos señores que no son de esta universidad, miran todo lo que hemos hecho, revisan todos los trabajos que habéis presentado para asegurar, para garantizar que el nivel que estamos dando es el nivel que se espera de nosotros siendo un máster top. Os adelanto que en la última revisión que se hizo nos dio una calificación altísima. Somos del máster más cualificados en nuestro país y, por lo tanto, en el conjunto de Europa. Dentro de esos trabajos, el trabajo fin de máster es el más complicado, es el más difícil, porque en muchos casos venís de universidades y o países que no tienen una tradición en el tramo universitario de trabajar lo que es el ámbito puramente de la investigación. En Europa se le da muchísima importancia, le damos mucha importancia, pero no en todos los países lo hacen, porque cada país tiene su propia visión de cómo hay que formar a los universitarios. Un trabajo de fin de máster es un trabajo de en torno a 80 páginas de investigación pura y dura. Si os va a ayudar, si os va a acompañar, pero hay cosas que no se improvisan. Y aprender a investigar es una cosa que no se improvisa. Y va a ser el dolor de cabeza durante todo el tiempo. En estos momentos tenemos alumnos de las últimas cuatro promociones a los que no se les ha entregado el diploma todavía porque no han aprobado el trabajo fin de máster. Y es así. Hay un nivel, el nivel hay que pasarlo, y si no se pasa, no hay diploma. Y no nos vamos a engañar. Cuando uno entra en un máster de muy alto nivel, se te va a exigir un muy alto nivel. Y el compromiso nuestro es que os vamos a acompañar, pero la pelota está en vuestro campo. Y eso, evidentemente, no es precisamente fácil. Hay que trabajar, hay que estar desde el principio en el tema. Creo que la semana que viene ya tenemos una primera reunión, ¿verdad María Inés? El día 10, para conmigo empezar a hablar de cómo lo planteamos. Hay una asignatura casi totalmente dedicada a este tema. Quiero poder hablar al profesor Serra, ¿es verdad? El profesor Serra. ¿Tienes que irte? Sí. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Y desde un primer momento hay que volcarse en ello, porque si no, el tiempo se nos echa encima. Y se nos echa encima porque son pocos meses esos que tenemos de máster, y se nos echa encima porque durante cada semana vais a tener mucho trabajo por parte de las propias asignaturas. Y por lo tanto, no podemos dejar para más adelante, no podemos dejar para el segundo cuatrimestre precisamente, el poder volcarnos en este tema. Si el máster es intenso, nosotros, como programa de cierto nivel, os ofrecemos además actividades complementarias. Actividades que no implican exámenes, ni nada por el estilo, pero que implica tiempo. Y es un tiempo enriquecedor, pero está ahí. De entre las actividades complementarias, y como siempre me dejo alguno, María Inés me corregirá, porque ya sí tiene cabeza, yo estoy ya un poquito con Alzheimer. Tenemos, en primer lugar, un regalo que nos hace el Instituto Atlántico de Gobierno, que es nuestro socio a la hora de hacer este programa, que es el aula de liderado. Un aula que dirige muy personalmente el expresidente del gobierno español, José María Aznar, y que lo fundamental es que invita a alguien y se produce un diálogo entre los dos, del que luego forman parte los propios alumnos. Es la posibilidad de estar con jefes de Estado latinoamericanos o europeos, con gobernadores de bancos centrales, con empresarios que están al frente de multinacionales. Es la posibilidad de estar cerca de personas que tienen cotidianamente responsabilidades de muy alto nivel en un entorno profundamente globalizado. Gente que actúa con mentalidad global y que toma todos los días decisiones. En segundo lugar, y en paralelo porque es complementario, está el aula de debate. El aula de debate lo dirigimos desde el propio máster y se invita a alguien que está en política, en primer nivel, y os lo entregamos durante dos horas. Básicamente, como director, yo hago la presentación, cosa que puede durar entre un minuto y medio, dos minutos y medio. A continuación le doy la palabra, que utilizará en torno a 15 minutos, para presentarse, para marcar un poquito las líneas del partido del que está o lo que fuere. Y a partir de ahí, os lo entregamos para que podáis debatir con esa persona todo lo que queráis en un marco temporal de dos horas. El tercer programa complementario es el de cine y política, un programa que tiene mucho éxito, que dirige el profesor Óscar Elía, donde se busca una película con especial significado político y a partir de allí se inicia un debate. Y el cuarto, que son las aulas de análisis, mesa de análisis, que es lo que nunca consigo necesitar los cuatro correctamente, la mesa de análisis, que normalmente protagoniza uno de los dos profesores, que invita normalmente a dos personas de posiciones complementarias o directamente distintas para tratar a fondo de un tema que tenga una gran actualidad política. Pues puede ser, por ejemplo, la gestión de la deuda pública en un entorno post-COVID, en un momento en que hoy, esta mañana, la Reserva Federal de Estados Unidos ya ha anunciado que cambia su política y empieza a aumentar el precio de los tipos de interés, es decir, el precio del dinero, lo cual va a tener efectos enormes a la hora de gestionar el servicio de la deuda. Endeudarse empieza a costar dinero. Y para un entorno profundamente endeudado, ese es un tema muy, muy serio. España tiene una deuda pública sobre PIB del entorno, ya hemos pasado el 120, estamos en el 123, pero la deuda privada y corporativa está en el 140 sobre el PIB. Estamos en entornos bastante semejantes a nuestros vecinos. Son deudas tremendas, pero es el COVID, sencillamente. El efecto COVID ha sido tremendo. Y ahora hay que empezar a funcionar. También, al mismo tiempo, desde Bruselas, la Comunidad Europea, empieza a advertirnos de que había una cosa que se llamaba el plan de estabilidad financiera. Quería decir, recordemos, que ningún país puede superar un déficit por encima del 3% y una deuda por encima del 60%. Todo esto es caráctico en nuestro momento. Pero, evidentemente, lo que no podemos es seguir endeudándonos como si fuese... Hay circunstancias extraordinarias que requieren respuestas extraordinarias, pero poco a poco hay que volver a la normalidad. No podemos vivir permanentemente por encima de nuestras posibilidades, porque al final, sencillamente, el servicio o la deuda se lo come todo. Además de estas actividades que son de máster está el campus. El campus está vivo. El campus no para. No sé muy bien cómo, María Inés, nuestros alumnos, reciben la información cotidiana de lo que pasa en el campus. Pero es muy importante que lo sigáis porque muchas de esas actividades son de mucho interés. Naturalmente, si uno está estudiando medicina, le interesan más unos temas, y si otro está estudiando economía, pues le interesan otros. Pero el campus en sí es una fábrica de ofertas atractivas todo el tiempo, no solamente las cafeterías y actividades relativas al mundo del deporte. El máster concluye entre los meses de mayo y junio con la denominada semana presencial, que quiere decir que es el momento en que los alumnos de la modalidad semipresencial vienen a Madrid y están con nosotros. Es el momento del encuentro, del encuentro en el que aquellos alumnos de la modalidad presencial que quieran quedarse pueden, evidentemente, sumarse, porque es una semana muy intensa, muy divertida y muy, muy enriquecedora. Antes del COVID dedicábamos un tiempo a viajar a Bruselas, a ir visitar el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, disfrutar del mejor chocolate del mundo y de la mejor cerveza del mundo en Brujas, que es uno de los lugares más maravillosos que existen, y sobre todo convivir, convivir todos juntos. En estos momentos, todavía Bruselas sigue con medidas sanitarias que todos podemos comprender, pero que nos produce una gran incomodidad. No estoy en condiciones de decir si este año podremos viajar o no podremos viajar, porque no depende de nosotros, pero evidentemente nuestra vocación siempre es pasar un tiempo en Madrid y pasar un tiempo en Bruselas para que todos nuestros alumnos sean españoles o procedan de América Latina o de Guinea Ecuatorial o de algún otro país, que hemos tenido alumnos que viven de sitios muy distintos, pues puedan conocer lo que es la experiencia realmente única del proceso de integración europeo, que es un proceso complicado, tenso, intenso, y que ha supuesto que hayamos avanzado enormemente en algunos temas y no tanto en otros temas. No hace falta insistir que cuando un conjunto de países comparten una moneda, están realmente compartiendo soberanía. Las carreteras no son soberanía, los sistemas de salud no son soberanía, los hospitales no son soberanía, pero la moneda es soberanía. Y cuando se comparte una gobernadora del Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, que toma decisiones que son críticas para el conjunto de los países, sea cual sea el momento económico en que cada país se encuentra, eso son palabras mayores. La política económica y monetaria de la Unión Europea, por una parte es un éxito, pero por otro lado implica un grado de integración que no se puede ni mucho menos valorar. Más adelante os iremos comunicando cómo se va diseñando la semana presencial y también las fechas para todos aquellos que de la modalidad presencial quieran quedarse un tiempo más y compartir esta experiencia. Una de las claves de esta universidad, de este campus, y da igual que estemos hablando de grados que de posgrados, es el concepto de acompañamiento. No sé si lo hemos tomado de los marines norteamericanos o lo hemos tomado de la tradición eclesiástica universitaria, pero nunca dejamos a nadie atrás. Por lo tanto, todo alumno va a sentir que no está solo. Evidentemente tiene compañeros, pero la propia universidad está detrás de cada alumno. Siempre que alguien tenga una necesidad, lo tiene que decir. Siempre que quiera más apoyo, lo tiene que pedir. Pero nadie está solo y nunca dejamos a nadie atrás, salvo que alguien se empeñe en quedarse atrás y evidentemente todos somos muy libres para tomar nuestras decisiones. Pero, insisto, para nosotros, el acompañar a los alumnos en este recorrido, en esta experiencia, es un tema absolutamente fundamental. Y es fundamental, entre otras cosas, porque damos por sentado que el alumno es un ser activo. No tenemos ningún interés en tener alumnos pasivos que vienen, toman nota, estudian, hacen buenos exámenes y se van. Ese no es el tipo de alumno que este campus busca. Igual que buscamos alumnos dispuestos a asumir liderazgo, alumnos dispuestos a cambiar su entorno, buscamos alumnos que participen mucho en el día a día y que también participen en el propio diseño del programa. Si tiraseis de archivo y vierais todos los documentos de calidad sobre este máster desde hace año, veríais cómo cada final de año el programa se revisa en profundidad con los alumnos. Y cómo lo que los alumnos nos dicen es fundamental para diseñar el siguiente programa. En este caso, eso tiene una importancia añadida. Y es que, si es verdad que todos los años retocamos el programa, en este momento estamos haciendo una revisión tan en profundidad que puede llevar a un cambio mayor en el programa. Incluso de determinados cambios en la denominación, en el foque, etcétera, etcétera. Dentro de ese cambio que el decano os ha explicado sobre cómo queremos enfocar los estudios sociales. Una visión mucho más interdisciplinar, mucho más transversal. Digamos, no nos interesa tanto la ultraespecialidad como formar personas que sean capaces de entender su entorno para poder actuar sobre él. Siempre tiene que haber especialistas, como no. Nosotros somos especialistas, pero nos interesa mucho, insisto, mucho, el alumno que es capaz de entender un espectro amplio de la realidad. Insisto, estamos en estos momentos pensando en un cambio en profundidad. Por lo tanto, nos interesa mucho lo que nos vayáis diciendo durante el curso y las conclusiones que extraigáis al final del curso sobre en qué medida os hemos aportado, pero qué cosas habéis echado en falta. Qué cosas os parecen redundantes y en qué otros temas que han estado bien quizá hubiera que haber profundizado más. Entonces, todos lo sabemos, estamos viviendo un cambio de época. Lo que funcionaba hace un tiempo está dejando de funcionar. Lo tenemos perfectamente asumido. Nuestro rector es medio trusquista y, por lo tanto, para él el cambio es una cosa bastante natural. Y todo lo que es el aparato de ciencias sociales, todo ese área, está en estos momentos en profunda discusión dentro de la universidad para adaptarnos de la manera más sensata, más inteligente a lo que se nos viene encima. Por último, recordaos algo que es de sentido común. La cosa de sentido común también hay que repetirla de vez en cuando. Desde el momento en que lo habéis matriculado, desde el momento en que confiáis en aprobar este máster, cosa que no dudo o que no quiero dudar, este máster formará parte de vuestro currículum vitae. Si el máster es bien valorado por el entorno, eso es un activo para vosotros. No es lo mismo hacer un máster que otro. No es lo mismo estudiar en una universidad que en otra. Los directores de recursos humanos lo saben muy bien. Es muy importante que luchéis para que este máster tenga la mejor consideración posible por puro egoísmo, porque os interesa para vuestro currículum vitae. Así que confiamos en que tanto por egoísmo como por generosidad nos ayudéis a que el máster continúe mejorando y a que el máster realmente continúe siendo una referencia en nuestro entorno. Y esto es, en líneas generales, lo que os quería comentar en este primer día en campus. Vamos a estar muy cerca durante todo este tiempo. A mí, como director, me toca más estar, lo digo siempre, en la promoción siguiente que en la presente. Y es María Inés la que está más presente en esta promoción. Yo estoy con el decano trabajando en estos elementos en la siguiente, pero estoy aquí. Nos vamos a ver muchas veces, nos vamos a encontrar muchas veces en el campus, en las cafeterías, en la biblioteca, y estoy a vuestra entera disposición. Como está María Inés, sencillamente es cuestión de llamar a la puerta o enviar un correo y decir, necesito hablar. Tal hora, en tal momento, en una cafetería o en mi despacho, nos podemos reunir y tratar el tema que sea pertinente. De nuevo, bienvenidos. Confío en que la experiencia va a ser provechosa, va a tener un cierto componente radical y os garantizo que va a ser muy intensa. Bienvenidos. Ahora, si queréis tocar temas concretos, y acedo la palabra a María Inés, que es la jefa de verdad del máster, la que lleva el día a día. Hola a todos. Bueno, me sumo a las palabras de bienvenida, tanto del decano como de Florentino, a todos los que están conectados en la modalidad semipresencial. Y bueno, hicimos las presentaciones, y ahora ya hay que entrar y zambullirse. Vamos a empezar ahora mismo. Así que recordamos algunos aspectos técnicos que para todos son importantes, y a partir de ahora comenzamos a trabajar. Hoy, si ingresan en el aula virtual, todos tienen que tener acceso a seis cajitas. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero estas cosas son las de sentido común que dice Florentino, que de vez en cuando hay que reforzarlas. Información general y las asignaturas que tenemos en el primer semestre. La acción política y sus instituciones, la política y lo político, investigación política, política internacional, y trabajo de fin de máster, que es una asignatura que se desarrolla a lo largo de todo el cuatrimestre. Pero que vamos a trabajar desde el minuto cero. De hecho, la primera sesión de trabajo de fin de máster, porque veo que en la modalidad semipresencial hay alumnos de segunda convocatoria conectados, hola Jorge, por ejemplo, Jorge Holguín, ¿qué tal? La primera sesión la vamos a tener conjunta, hay varias actividades que vamos a desarrollar, las dos modalidades al mismo tiempo. Por ejemplo, las sesiones de trabajo de fin de máster, que son, la primera es el 10 de noviembre. En la cajita de información general, se explica en el apartado de módulos todo el funcionamiento del máster. Y las dos modalidades tienen acceso, cada una en sus tiempos de trabajo, a la agenda de trabajo del primer semestre. Una cosa muy importante es a lo largo de los, y muy especialmente durante el mes de noviembre que nos estamos haciendo la metodología de trabajo de este máster, que tal como señalaba Florentino, es muy intenso, es que vamos a hacer un máster en siete meses, un máster oficial europeo. Entonces vamos a trabajar mucho, muy poco tiempo, es que tengan orden, constancia, esfuerzo y regularidad. Y esto depende fundamentalmente de vosotros. Nosotros ponemos toda la información a vuestra disposición, e incluso algunos consejos, pero les toca a ustedes gestionar vuestra agenda. Entonces, a partir de hoy, algo que tenemos que hacer todos los días cuando me siento a trabajar en el máster, porque tanto en la modalidad presencial que venimos a clase, como en la modalidad semipresencial que nos tenemos que organizar y trabajar de forma más autónoma, todos los días hay que trabajar en el máster. Hay que estar enganchados a todo este proceso de aprender para transformar permanentemente. No hay que desconectar, porque si no la curva para volver a comprender y meterme en las metodologías de trabajo siempre es más ardua. Todos los días tenemos que revisar los anuncios, muy especialmente los anuncios de la cajita de información general, de coordinación, pero también los anuncios que cada uno de los profesores en sus respectivas asignaturas vuelquen a través del aula virtual. Y aquí va un consejo, un consejo de coordinadora, que yo voy a decir que nunca les dije a los profesores. Cuando un profesor les escribe un anuncio, les está hablando, quiere conversar con ustedes y aunque entendemos que van a tener muchos anuncios al principio, de vez en cuando responder, mostrarle al profesor que estamos ahí, no solo es una estrategia de cara al desarrollo de mi progreso, sino también para crear comunidad. No estamos solo frente a un ordenador o solo frente al profesor. Estamos intentando comunicarnos y crear una comunidad de aprendizaje. Y el aula virtual es nuestra principal herramienta. Quien a partir del día de hoy tenga algún problema de acceso al aula virtual, les hemos enviado en reiteradas oportunidades tutoriales. El acceso al aula virtual son datos personales. No lo podemos gestionar, salvo ustedes. Recuperar usuarios y contraseñas es cuestión del alumno, porque no lo podemos hacer porque es ilegal. No lo puede hacer otra persona que no sean ustedes. En los tutoriales tienen toda la información para recuperar el usuario, que es el mail arroba ufv y la contraseña. Y a partir de ahora, manos a la obra. Cuentan con nosotros, nosotros contamos con ustedes. Hoy poco a poco, sobre todo a ustedes, ahora los vamos a acompañar a los alumnos de la modalidad presencial a su aula, que anoten, aula 1.4 del edificio E, que es el primer edificio del campus. Tienen la suerte que cuando se bajan del autobús, entran a mano izquierda, suben la primera planta, aula 1.4. A los alumnos de la modalidad semipresencial que están conectados, que hoy vamos a entrar en el aula virtual, hay tanta información. Bueno, poco a poco, hoy, mañana, esta semana, es para organizarnos. Todas las asignaturas se organizan de la misma forma. Todas las actividades no son iguales, pero tienen la misma estructura de trabajo. Así que poco a poco. Y lo más importante, que lo decía recién Florentino, quien necesite apoyo, más información o lo que sea, tiene que hablar con nosotros. Tiene que pedirlo. Sobre todo, a ustedes los vemos todos los días, pero a ustedes, que por ahí no los vemos, aunque sí estamos detrás del ordenador, si necesitan algo, tienen que pedirlo. Vale, sin más, bienvenidos a la universidad y a los de la modalidad semipresencial, al aula virtual y a ustedes, al aula 1.4 del edificio E. Chicos, enhorabuena, muchísimo ánimo y nuevamente, bienvenidos a la uni. Si alguien quiere hacer una pregunta, antes de... Preguntas, dudas, a ver, les voy a pedir por favor que se conecten en ese micrófono. para que nuestros compañeros os puedan escuchar. Exactamente, porque seguramente tu pregunta y recuerden que tanto el ciclo de cine y política, las aulas de liderazgo, las mesas de análisis y la asignatura de trabajo de fin de máster, trabajamos todos juntos, como si fuéramos un mismo grupo, tanto modalidad presencial como semipresencial. Puedes presentarte para que tus compañeros se vayan familiarizando contigo. ¿Cómo están? Mi nombre es Dieta Cáceres. No sé si se escucha, chicos, el micrófono. No sé si está prendido. No. Vamos así. Vete aquí si quieres. Vete aquí y así te coge mejor la cámara. Bueno. Vamos con todo. Hola, ¿cómo están? Ay, qué fuerte. Bueno, mi nombre es Dieta Esteber, soy uruguay, soy abogada. Hola a todos, espero verlos en la semana intensa de lo que viene. No, mi pregunta en realidad era respecto a voluntariado en cuanto a las actividades complementarias al máster. Si habían algunos voluntariados abiertos que nos podamos sumar o algo. Eso me interesaba. Siempre estoy afín a hacerlo y quería saberlo ya en un principio para empezar a organizarme. este es un tema interesante que más que te agradezco que lo plantees porque lo tenía que haber planteado yo y ya me pasó. Por una parte, este es un máster, puesto que es un máster oficial, digamos, lo que lo que se pide de nosotros fundamentalmente es que avancéis en el terreno de la investigación. Hay otros programas de máster que implican prácticas. Nosotros lo que hacemos es evidentemente porque no es negociable exigir investigación, pero aquel alumno que quiera hacer prácticas nosotros las conseguimos. De la promoción anterior ¿cuántos haciendo prácticas? ¿Tres? Eso fueron tres de ocho. De los presenciales tres que más posiblemente siguen haciendo prácticas. No se ha terminado. Se ha terminado. Es importante que lo digáis pronto para y también decir hacia dónde queréis ir para darnos tiempo y poder negociar. Todo esto pasa por firmar convenios, resolver temas porque un alumno nuestro que está en otro sitio pues tiene que tener una cobertura y eso es un tema que hay que negociar, no se improvisa. Pero tenemos acuerdos con algunos partidos políticos que pueden recibir a nuestros alumnos y se incorporan al día a día del trabajo del partido fundamentalmente en el área parlamentaria como respaldo a los diputados. Aparte de eso la propia universidad tiene sus líneas de trabajo en experiencias de todo tipo que van desde prácticas hasta temas de carácter religioso y demás. Todo eso sencillamente se lo comuniquáis a María Inés y a partir de ahí nosotros volvemos a trabajar y os pondremos en contacto con la persona oportuna que os pueda dar respuesta a vuestras peticiones. De hecho a partir de mañana tanto para los alumnos de la modalidad presencial como de semipresencial el anuncio de coordinación importante va a ser cómo pueden hacerse eco de todas las actividades que se desarrollan en la universidad estén o no en el campus porque hay muchas cosas en las que van a poder participar aunque estén en Venezuela en Ecuador o en Chile es importante no obstante nosotros sabemos que ustedes son alumnos muy motivados son muy inquietos o sea conocemos el perfil a quien convocamos pero hay que hacer el máster lo primero es hacer el máster y hacerlo bien y con intensidad no sea cosa que por derivarnos en un montón de otras consideraciones y a partir del voluntariado la Universidad Francisco de Vitoria se los digo por si quieren tanto los alumnos de la modalidad semipresencial como ustedes colaborar trabaja con la fundación Altius les vamos a pasar la información a través del aula virtual porque es una fundación que trabaja con el banco de alimentos que cuyo trabajo es monumental al que se puede ir a colaborar de voluntarios ayudar en lo que se necesite y de que nosotros nos sentimos muy orgullosos no solo porque atienden casi a 3.000 familias por día sino porque el creador de ese desemprendimiento de ese proyecto social con raíz humanista que atiende a las personas que más lo necesitan convocando a gente que sabe mucho y que articula conocimiento es graduado de este máster entonces quienes quieran participar pueden hacerlo tanto presencial como en formato semipresencial así que ya me voy a anotar para pasarles todos los datos de la fundación Altius no sé si algún alumno de la modalidad semipresencial o ustedes quieren hacer alguna duda a ver ahí Manuel Manuel enciende tu micrófono ya estoy aquí muchas gracias adelante Manuel muchas gracias antes que nada muy agradecido saludos desde Aguascalientes México muy agradecido por esta calidad bienvenida mi pregunta es muy simple muy sencilla dentro del aula virtual encontré que hay una materia que ya tiene un trabajo pendiente de entregar desde el primero de septiembre habría que revisar solamente si ese trabajo es algo que ya tenemos que haber hecho que no lo creo porque está totalmente fuera de fecha o si es algo que es un error de quien tenga la asignatura y tendrá que corregirlo solo quería avisar de eso y gracias por la calidad bienvenida buenas Manuel muchísimas gracias errores humanos va a haber un montón a lo largo del máster lo que te voy a pedir ¿sabes qué? me puedes pasar un pantallazo de lo que has visto para que podamos rectificarlo evidentemente todavía no tienen trabajos extras a partir de mañana ya no sé pendientes vale yo no tengo todo el máster en la cabeza pero pero si hay algo de entrega el primero de septiembre evidentemente es un error envíame un mail y sobre todo decime en qué asignatura lo viste nada más que con eso lo vamos a rectificar rápido alguna otra duda consulta la política y lo político vale hecho anotado gracias más dudas más preguntas hasta la fecha no hemos hecho que yo recuerde programas de prácticas para los alumnos de la modalidad semipresencial no todavía no pero todo es empezar es decir un alumno no se me ocurre con el teletrabajo para que un alumno desde México por ejemplo no esté haciendo prácticas si le apetece en un partido político español no hay ninguna razón para que lo impida así que chicos en eso quien tenga la inquietud y tiempo exacto esa es la cuestión de este máster tener tiempo para ello de hecho el año pasado más o menos estuvimos bailajando y forma parte del plan de desarrollo de mejora de este año que las prácticas las dejamos para el segundo cuatrimestre una vez que están metidos bien tienen el máster tienen el trabajo de fin de máster encaminado y demás Manuel se me acaba de apagar el teléfono entonces no me puedo mandar la alerta me mandas un mail con lo de la política y lo político que así lo lo corroboramos y la opción de prácticas de voluntariado o pongámonos a rodar en el máster veamos todo lo que tenemos que hacer accedamos a la información que tiene la universidad de todo lo que hace y cualquier inquietud que tengan lo importante es que se pongan en contacto con nosotros pues si no hay más preguntas cambiamos de espacio solo me queda una cosa que es importante señalar en una jornada de bienvenida perdón Florentino la semana presencial de la modalidad semipresencial tiene fecha y está informada en la cajita de coordinación del 27 de junio al 1 de julio está confirmada la semana hay que buscar traslados alojamiento y la agenda se confirma después de navidad vale o sea que ya sabemos cuándo tenemos que venir a los chicos del semipresencial y los de presencial que quieran quedar sin participar están obviamente invitados ustedes terminan el 31 de mayo bueno como alumno estés invitados para cualquier actividad del máster en los próximos años ya van a ver alumnos dando vueltas por todas las actividades bueno de hecho hay alumnos conectados ahora bueno futuros alumnos en una convocatoria son alumnos que les quedó alguna asignatura pendiente y se van a matricular este año la asignatura que les queda pendiente por ejemplo trabajo en fin de máster este es un tema importante que a veces algunos alumnos lo viven de manera muy dramática nosotros entendemos que cada alumno tiene una vida tiene unas obligaciones algunos están casados incluso tienen hijos y tienen que ir a trabajar eso quiere decir que les queda para hacer el máster un número de horas limitadas para nosotros no es ningún problema que un alumno se quede dos años con nosotros sencillamente lo fundamental es que distribuya bien el tiempo y no se ahogue tratando de abarcar todo un año si no tiene tiempo suficiente nosotros acompañamos al alumno en cómo medir las energías cómo medir los tiempos y hacer el máster bien el hacer en dos años no es ni mejor ni peor que hacer en uno sino que cada alumno tiene unas circunstancias y tenemos todos que adaptarnos a estas circunstancias esto es típico de los máster executive estamos trabajando con personas que tienen una vida propia intensa no hace mucho tuvimos como alumna a una ministra ministra en ejercicio os podéis imaginar que esa ministra mucho tiempo libre no tenía dice que redactó tres veces la carta de renuncia al máster sí periódicamente estuvo todo el máster diciendo la semana que viene me voy en estas ocasiones firmó la carta pero aguantó y fue una alumna brillante porque es una mujer de primera muy interesante por muchas razones pero era evidente que iba muy muy forzada en otros casos sencillamente en el diálogo normal concluimos con el alumno de oye déjate estas dos asignaturas o déjate el TFM el trabajo de fin de máster para el año que viene porque no tiene sentido que no disfrutes del máster este es un máster hay que trabajar mucho pero hay que disfrutarlo más sino no tiene ningún sentido aunque valga la pena el consejo también florentino para los alumnos de la modalidad presencial la vida universitaria que vamos a proponer en el máster es conocida porque todos hemos ido a la universidad venís a clase vas a la biblioteca preparas tu tiempo de trabajo para los alumnos de la modalidad semipresencial esto es un consejo no es lo que cada uno después lo adapta a su agenda a su propia realidad pero sobre todo entre noviembre y diciembre de dedicar intentar cerrar mi agenda entre dos o tres horas diarias para trabajar el máster una vez que estoy metido en el ciclo y que comprendo perfectamente cómo organizarme ya el trabajo me sale solo y es posible que no necesite tener todos los días un momento de conexión pero en una modalidad semipresencial donde hay muchísimo trabajo autónomo por vuestra parte eso significa que la información está en el aula entonces tienen que buscarla procesarla leerla para analizarla para después tener los momentos de encuentro con el profesor al principio un sobreesfuerzo en la conexión y en la regularidad de la conexión con cada una de vuestras actividades les va a ser muy útil hasta que enganchen el ritmo de trabajo es un consejo cada uno después lo adapta a sus propias circunstancias vale es un consejo que los asustó ya se están desconectando más dudas más preguntas los alumnos de la semi los alumnos de presencial alguien quiere veo por ahí alguien creo que es Diego ¿verdad? ¿enciendes tu micrófono Diego? hola ¿qué tal? ahí te escuchamos ¿me escucha bien? sí, perfecto ¿qué tal? buenas nada solamente para para preguntar no sé una duda que tengo para organizar el trabajo en la modalidad semi presencial he visto que hay un calendario en el habla virtual entonces ¿cómo puedo cómo se puede traspasar lo que tenemos de cada asignatura para volcarlo directamente en el calendario y que pueda haber algún tipo de alerta o algo similar que nos ayude con los trabajos etcétera muy buena pregunta Diego a partir de hoy y además es una pregunta que algún otro compañero tuyo me hizo en los días previos al inicio ustedes tienen actividades activadas perdón todas las cajitas de las diferentes asignaturas en teoría que creo que es así a partir de hoy si acceden al calendario se ven todas las actividades volcadas por colorcito por cada una de las asignaturas y además tienen en el apartado de información general la agenda de trabajo del primer semestre esa agenda de trabajo que está en PDF y lo que está en el calendario de Canvas coincide y además el calendario de Canvas se puede exportar a tu calendario en Google o en Outlook mañana les pongo el tutorial para que les salten alertas por todos lados por el aula virtual por el PDF que se tienen que imprimir y tienen que ir a todos lados con el PDF a cocina a comer todo eso no se lo pueden sacar de encima y además que te salten alertas en tu Outlook ¿vale? gracias exacto y una muy bien lo que nos está comentando aquí una compañera es que una cosa importantísima y te juro que ya los largamos que no les paramos de decir cosas pero que les pueden servir actualicen su perfil pongan una foto ustedes los vamos a ver todos los días pero a ustedes que los vemos de vez en cuando para conectar alumnos con ideas sobre todo los mecanismos de evaluación o sea que esto les va a ser útil a ustedes identifíquense frente a los profesores y actualizar la foto es fundamental a partir de ahí una de las cosas que tienen que hacer es activar sus notificaciones en este máster hay muchas notificaciones porque todos los profesores colgan anuncios porque en coordinación colgamos anuncios porque hay muchas tareas entonces es posible que las notificaciones en vuestro mail se saturen o sea que les estoy diciendo que van a recibir muchos mails con notificaciones entonces configúrenlas otra forma es desconfigurar las notificaciones al mail es otra estructura de trabajo ¿vale? vos o ves que todo te llega al mail y después ves y te metes y lo vas organizando o vos sabes que cuando te conectas al aula virtual hay un camino que hacer el primero revisar los anuncios de coordinación el segundo revisar los anuncios de todas las asignaturas para ver si se me está pasando algo inmediato y el tercero retomar el trabajo donde lo había dejado los anuncios cuando ustedes entran en la asignatura si hay anuncios sin leer les va a aparecer el numerito uno, dos, tres y unos puntos unos puntos azules alrededor del anuncio que tienen sin leer tranquilos que es una si podemos utilizar twitter facebook instagram esto lo vamos a aprender a utilizar mañana pero bueno hay que meterse en la rueda ajustar las notificaciones si quiero que me lleguen al mail o las desactivo todas pero siempre y cuando tenga la regularidad de conectarme todos los días al máster sobre todo a los alumnos del semipresencial revisar anuncios de coordinación revisar anuncios de todas las asignaturas y ponerme a trabajar esto requiere que mi agenda diaria de trabajo yo disponga de tiempo libre es decir tiempo para hacer solo esto sin el móvil sin la tele no sé si alguno tiene hijos habrá que encerrarlo yo lo digo por experiencia tendremos que disponer de tiempo para dedicar de calidad al máster vale más dudas consultas no obstante si a ver aquí te quieres animar aquí porque seguro que tú Melissa ¿verdad? sí hola si se escucha ¿qué tal? Melissa Martín de Argentina no mi pregunta es la siguiente en relación al trabajo final del máster si desde la universidad se proporcionan tutores o tenemos que buscarlo nosotros muy buena pregunta gracias de nada es el día 10 cuando tenemos la primera sesión al respecto si mal no recuerdo es un día monográfico sobre trabajos de fin de máster y os informaremos sobre todo esto evidentemente nosotros tenemos la responsabilidad de adjudicaros un tutor tenemos la responsabilidad de ayudaros de acompañaros a la hora de buscar un tema un tema que os interese un tema que os aporte un tema que suponga un reto intelectual interesante y en la medida de lo posible que el tutor sea útil para ese tema hay tutores buenísimos pero que el tema X no sabe mucho entonces todo ese trabajo es un trabajo que nos toca hacer a María Inés y a mí que lo vamos a hacer muy pronto en el mes de diciembre más o menos tiene que estar ya todo funcionando es decir todos tienen que tener un tema y todos tienen que tener un tutor y ya tienen que tener sus primeras reuniones personales con el tutor para ir fijando el calendario los objetivos de verdad de cada tema cuáles son las fuentes de referencia la primera fotografía para saber dónde está no podemos esperar a enero para eso ya es muy tarde desde el primer momento tenéis ya que empezar a trabajar ese tema porque nuestra experiencia nos dice qué es lo que luego nos da mayores quebraderos de cabeza el 10 de noviembre ya tenemos la primera sesión de trabajo de fin de máster con las dos modalidades al mismo tiempo es una sesión que bueno ustedes generalmente los del presencial no pasa nada a los del semipresencial hagan todo el esfuerzo por estar presentes pero a partir de hoy ya mismo pueden entrar en la cajita de trabajo de fin de máster o de memoria de fin de máster y leer todo lo que se les va a pedir ya está todo disponible la guía que informa cuáles son los procedimientos los plazos los tiempos cómo se los va a calificar toda esta información no sólo de trabajo de fin de máster sino de todas las asignaturas ya la tienen es evidente que no se la van a leer hoy porque no es algo que se pero ya está todo cómo funciona cada asignatura cuándo voy a ver al profesor cuándo no lo voy a ver cómo me va a evaluar qué me piden cada trabajo cuándo lo tengo que entregar cómo me va a evaluar cada trabajo está todo en el aula virtual así que poco a poco van revisándolo y si pueden llegar a la sesión del trabajo de fin de máster habiendo leído la información general muchísimo mejor sobre todo de cara a los alumnos de la modalidad semipresencial Florentino decía recién en este máster el alumno pasivo que no esperen que un profesor se siente vomite temas y pase un test este no es el máster se los prometo a las sesiones síncronas a las clases cuando nos encontramos con el profesor tenemos que llegar habiendo leído los temas esto es un máster no es grado el profesor va a reforzar va a conectar va a abrir debate va a generar experiencias prácticas pero no va a explicar los temas de cero porque ya están explicados en el aula virtual están explicados en los apuntes que son interactivos o se los pueden descargar en pdf esa explicación ya está y a partir de ahí comenzamos un proceso de aprendizaje de máster de nivel de máster vale muy especialmente para los alumnos del semipresencial más dudas consultas chicos no obstante bueno de hecho los anuncios tanto de los profesores como de coordinación se pueden responder entonces también pueden ir planteando dudas ahí mismo vale ahí hay una mano levantada José Ricardo hola a toda la comunidad universitaria mi duda respecto a yo soy de Colombia mi duda respecto a los cambios de horario quería saber no me queda claro el tema de la obligatoriedad detendiendo en cuenta el calendario de de asistencia a las a las sesiones que están ya definidas y si es el caso como lo dice el mismo la misma asignación que es obligatorio el tema de ausencias y demás cómo se maneja gracias justo hoy en los anuncios de coordinación de las de la modalidad semipresencial tienen un vídeo que da respuesta a eso lo voy a reiterar pero hoy en anuncios de coordinación tienen un en tema ese las sesiones síncronas son actividades formativas obligatorias esto quiere decir que si el profesor te convoca hay que conectarse ¿por qué? porque no sólo se van a tratar los temas sino que se van a ampliar se van a desarrollar trabajos prácticos bueno cada profesor lo va enfocando como él lo considera pertinente y muy especialmente porque incluso en la modalidad semipresencial en todas las asignaturas hay un ítem de evaluación ustedes recuerden que esto es un máster oficial todo está regulado que es asistencia y participación ¿y dónde valora un profesor la asistencia y participación en una modalidad semipresencial en las sesiones síncronas consejo esto es un consejo cada uno lo va adaptando a su circunstancia la norma general significa que tengo que estar presentes en las sesiones síncronas puede que algún día no pueda la excepción no es la regla es decir no es que no puedo nunca hay que poder y de vez en cuando puede pasar que no son cuatro sesiones síncronas por asignatura tampoco es tanto avisarle a un profesor de antemano una vez que termine la sesión ver la grabación y trasladar consultas de forma tal que el profesor lo único que vea es un alumno que tiene iniciativa que está al tanto de lo que está sucediendo en la asignatura de lo contrario si ustedes no se conectan a las sesiones síncronas el profesor lo único que ve es que el alumno está ausente y no participa ¿vale? entonces son sesiones obligatorias puede que haya excepciones que ustedes tienen que comentar al profesor y mantener el diálogo o sea mantener una relación con los profesores lo más fluida posible que puedan como en todas acciones formativas y universitarias el vínculo entre profesores y alumnos depende de profesores y también depende de alumnos ¿te he respondido Ricardo? más que son obligatorias vale que hay que estar sí muchas gracias además son muy buenas y les decimos algo el año pasado todos los alumnos nos dijeron que nos quedamos cortos que había que poner más entonces les digo de verdad que para los del semipresencial son momentos de encuentro muy potentes ahí está Jorge que seguro que lo puede corroborar más preguntas más dudas aquí en el aura parece que no hay más dudas y en pantalla tampoco veo más dudas entonces damos por finalizada esta primera sesión de bienvenida de nuevo bienvenidos a todos estoy encantado de que arranque ya esta decimonovena edición y pasamos a la normalidad a la primera sesión de trabajo muchas gracias a todos que tengan una linda tarde hasta luego adiós a todos chicos a los que están de aquel lado gracias a todos gracias a todos y a la segunda sesión a la segunda sesión y a la segunda sesión Gracias por ver el video.